Se volteó la arepa, es el tema con el que el cantante Poncho Zuleta tiene prendido a sus seguidores y no fue precisamente en el lanzamiento de un nuevo disco, sino a través de un mensaje que para muchos resulta comprometedor y que fue enviado al candidato presidencial Gustavo Petro con su hijo Nicolás. Uno de nuestros máximos exponentes del folclor, Tomás Alfonso Poncho Zuleta Díaz, en un categórico mensaje de hondo contenido político, que aprovechando un saludo para el candidato presidencial Gustavo Petro, anunció su despedida de las toldas uribistas con una lapidaria frase, ya se volteó la arepa. El sorpresivo saludo fue dirigido al líder de la Colombia Humana y precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro. El video circuló por las redes sociales, causando un gran revuelo entre los seguidores del intérprete de Soy Feliz. Incluso se han publicado unas fotografías donde aparece con el hijo de Gustavo Petro, Nicolás, quien respondió, lo dice el maestro Poncho Zuleta, se volteó la arepa. Igualmente, el senador Gustavo Petro reaccionó agradeciendo al artista su gesto. El senador Armando Beredetti Villaneda fue en quien se encargó de divulgar el video del momento en que Poncho se congració con Petro y le envió un saludo. Durante la campaña política de 2018, Poncho Zuleta confirmó que era uribista de pura cepa. No me pida que voten por Petro. Yo soy uribista hasta la cacha. Viva Duque, carajo. El que vote por el otro está loco. Se va para Venezuela a pasar hambre. Dios los ampare, anunció en ese momento. Doctor Duque, desde la tierra vallenata, con estos grandes profesionales, nuestros hombres, patriotas, trabajadores, con la esperanza de que usted va a ser nuevo presidente de Colombia, para regresar al campo, para trabajar con demencia y para tener seguridad en todo lo que más posible. Un abrazo a todos los presidentes. Señor Pablo, el que vota, el EMA. Muchachos, ¿ustedes por quién van a votar? Por el que diga Poncho Zuleta. Que David, que David iba a ganar, Moralito, Moralito, se creía, que David, que David iba a ganar. Allí cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Allí cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Allí el 27 de mayo, le cayó la gota fría. En ese momento, Petro le respondió. Y sin embargo, si llego a la presidencia, los juglares vallenatos serán tocados por la Orquesta Sinfónica Nacional, incluidas las canciones de los hermanos Zuleta, que valoro mucho. El Estado le abrirá un espacio a la cultura y no determinará su contenido. De esa manera, respondió el jefe de la Colombia Humana. Incluso en las pasadas elecciones, le escribió, compuso y cantó un vallenato a Iván Duque y a su campaña. En la pieza musical, el artista costeño hace referencia a la importancia de no ser como Venezuela, sobre el plebiscito en el que ganó el no, sobre el proceso de paz con las FARC. Paradójicamente, el propio Gustavo Petro Urrego respondió al mensaje de Poncho Zuleta, se volteó la arepa, ahora sí la cultura de verdad sostuvo. Esta polémica se registra solo unos días después de que la Corte Constitucional le regresara la personería jurídica a la Colombia Humana. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook ¡Gracias! ¡Gracias!